Nuestro amor, ya no deberé continuar amor mío Ya terminamos, ahora estoy llorando, ahora estoy sufriendo Nuestro amor, no debemos continuar, tú y yo debemos terminar Tú ya te marchaste, me dejaste a mí solo, tú ya te marchaste, me dejaste a mí solo Tú y yo, no debemos continuar, nuestro amor ya debe terminar Nuestro amor ya se ha acabado, nuestro amor ya se ha acabado Por eso mi amor va a terminar Nuestro amor ya se ha acabado, nuestro amor ya se ha llegado Por eso te tengo que terminar Nuestro amor no debemos continuar Nuestro amor debemos terminar Tú y yo ya nos queremos, tú y yo hoy nos amamos Por eso vamos a terminar Tú y yo vamos a acabar, tú y yo a terminar Nuestro amor no debemos terminar, nuestro amor se acabará Por eso vamos a terminar, las cosas que hemos hecho Tú y yo y yo a terminar Tú y yo a terminar, tú y yo ya nos queremos Por eso vamos a terminar Las cosas que hemos hecho Goza, goza Goza, goza Lindo Cruz Kuni Y también Gózate Hasta donde puedas Mariela 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 Gracias por ver el video.